También tengo otra, ¿te acordás de tu camisa? Cuando la vimos en el ejercicio, ¿cómo te dijiste que qué hace mi camisa aquí? Estaba encima del bolsón, de una verdecita. Míreme, de una verdecita, estaba encima del bolsón de él y vino la Nate y me dice, y me dice, ¿y esta camisa qué hace aquí? Sí, esta tenía tiempo de no verla, me dijiste. Y estaba lavadita y toda limpita y ahí estaba encima de la mochila de él. Era camiseta, era camiseta. Yo me he vestido bien finón. Sí, ahorita, otra vez, otra vez, otra vez también, le había dicho yo al Chele, ya pasaba como una o dos semanas de estarle diciendo, acordame, acordame. Ah, pues le digo yo al Chele, acordame, Chele, acordame, pasamos como dos semanas. Ah, pues pasamos como dos semanas que yo le decía al Chele, acordame, te voy a dar unas camisas, porque fueron unas que yo les compré a pollo, yo les compré a pollo y en ese tiempo me quedaban, pero ahí como estoy más rico ya no me quedaban. Es una rima, 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 tenemos una rima. Entonces, pero yo ese día me acordé y las saqué y las tenía afuera y él vio que yo las había sacado, vaya, y cuando venía me dijo, ¿y esas camisas por dónde le llevás me? Ah, se las voy a regalar al Chelele. Ya no me dijo nada, subimos y todo y le dije yo, Chele, mirá, ahí están las camisas. Bueno, en ese momento no había venido, las puse yo. En el cuarto de pollo. En el cuarto de pollo, ya después vino el Chelele y le dije, mirá, Chele, aquí están las camisas, agarrarlas y guardarlas, le dije yo, para que no se te pierdan ni nada. No, dijo, aquí las voy a dejar y ya después, porque ya venía preparada. Para la puerta íbamos entonces. No, estábamos trabajando en la presa, los juegos, estábamos trabajando, fue en el saclón. Para allá no me las lleven, no, que ahí las dejé, va, porque. En el cuarto de pollo. Mirá, y al final ya íbamos todos, va, y como siempre, como siempre, cuando quiere hacer algo, se queda de último. Siempre se queda de último. No, no, es que lo estamos acabando, pero es que es bien. Entonces, primero observa bien todo. Nos quedamos, va. Ya de ahí nos fuimos todos y al ratito iba apareciendo él ahí abajo, va, hasta Pei, dijo, ¿por qué viene hasta ahorita, dijo? Se quedó así, va. Ah, creo que, ah, con alguien más llegaste, no recuerdo, va, pero chivo. La cuestión es que cuando lo veo y le digo, me quedé así como que se parece mucho a la camisa que yo le di al chele. No, pero no creo que las haya agarrado porque él vio que se las dio al chele. Y vio que las traía de la casa y que se las iba a dar al chele, va. Y lo peor es que era de un color fosforescente. ¿Cómo nos iba a notar? Era un verde fosforescente. Verde fosforescente. Fosforescente. Ah, pues, y cabal, y si había puesto una camisa por debajo para que no se le diera, va. Pero la camisa era aquí, las mangas se le salían, va, y el cuello. Y le digo, chele, va, que esa se parece a la camisa que te di. Y ahora le, si le, puya, que cólera, le dije yo. Porque mínimo, ya no te la va a dar, ma. Está bueno, ni modo, me voy a agarrar la otra, dijo el chele. Es cierto, nosotros lo andábamos acabando, a mi acuerdo, ese día a él, porque todos los bichos le hacían burla también. Y los regañaban de que andaba la camisa que Chistín le había regalado al chele. Y eso sí es cierto, el balcombate. Eso sí es cierto. ¿Sabes qué es lo más loco? Que ahora en la casa se pierde algo, va. Y cualquiera, cualquiera de nosotros pregunta, no, espérate. Primero es así, va, como que, ey, se me perdió tal cosa. Digamos, por lo menos chico, va. Al primero que le pregunta, Henry, vos agarraste tal cosa. No, yo no. Chico, vos agarraste tal cosa. No, yo no. Diablo, no, yo no. Chistín, no, yo no. ¡Puya, este choco! Ya saben qué choco, Dios. Ahorita a mí se me ha perdido el cargador de una laptop que yo llevé. Lo ha andado buscando, pero yo sé que... Espérame, espérame, no va a aparecer. Escucha lo que dijo él. ¿Qué dijo, qué dijo? Dice, eso es lo malo. A veces, a veces uno no es y a uno se la ha hecho. ¡Buena! ¡Ahí está! ¡El mismo que echó de cabeza! Pero como pasta guay. ¿Cómo es posible que yo la leche, la leche, la tengo que marcar para ver si me la están bajando? ¡Buena! La proteína o llave, porque una vez que fuimos a Guatemala, volví. Esta vez estaba como así, vuelvo yo, como así estaba la proteína. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¿Qué ya lo he visto? Yo lo voy a decir, pero no sé exactamente si fue él, pero lo voy a decir. ¿Te acordás de los chores que le trajeron a Felipe? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ajá! ¿Te acordás? ¡Dale! ¿Qué dice la cámara? ¡Dale! ¡La cámara! ¡Ah, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Resulta que el muchacho le trajo dos calzonetas a Felipe. entonces aquí pasó en la mesa por bastante tiempo entonces vine yo y le dije a la cama mira la voy a guardar porque Felipe ya no se la llevó y la fui a guardar y en una de esas que fui a abrir las gavetas del ropero ahí estaban los chores y me dijo la americana mira esto como no es pista me dijo para la moto de él mira ni caso le hizo entonces yo le dije a cama regalémosela a unos niños que tengan me dijo cama esa le queda al diablo me dijo o a Jilo o a no sé quién no le dije yo démeselo a unos niños que tengan necesidad le dije yo a él si tenés razón allí pasaron los chores y una vez como digo no sé si son esas pero yo vi que Chocoyo se pone unas igual y resulta que los chores allí ya no están entonces como no quiero decir que o sea que pero no de todo lo que están diciendo es lo mejor el talento no, nosotros no vamos a jugar de Chocoyo está diciendo el rojo uno que yo le había prestado a la Fátima para el Hexatron parece entonces ella me lo devolvió me dijo mam te lo voy a dar y ahora que está diciendo aquel día le dijeron a la gaveta 75 dólares después que va a agarrar el dinero los 20 dólares a la vida a la escuela ayer me dijo Choc vení mira vea la cámara y sabe como se dio cuenta Choc chico ahí abajo de que ah pues chico de repente llegó y nos decían cuando quieran pan dulce yo tengo a la venta va dijo cuando quieran café yo tengo a la venta y si andan calor en el día también ahí hay paletas ahí hay paletas dijo y nos dijo va el precio de cada cosa y todo y nos dijo va chivo va entonces de repente chico andaba bravo va y todo no hombre dijo es que todas las paletas se han comido y nadie se hace responsable y al final llegó va Choco vos agarraste paletas ay si es cierto se me olvidó decirte yo a ver cuánto te debo a como valen le dijo no hombre antes de que agarres avisarme le dijo que el bien bravo va y todo esa fue la primera vez de ahí la segunda vez le faltaba pan le faltaba pan y de un solo fue que dijo puya con café listo llegó al cuarto y aquí le estaba editando y llegó hoy no sé qué hacer dijo este ya me está sacando de mis casillas dijo porque a mí no me molesta que agarre pero no pregunta no pide permiso y de repente cuando uno le dice agarraste dice que no con tal de no pagar pero me había dicho nombre y ya sabíamos de quién estaba dime algo que no sabes usa tú misma presto barba después de todo lo que está al lado de hoy que asco yo lo quería decir no eso sí es el polvo camarada ya me imagino yo va Chocoyo en este estilo y Chistín en este estilo una última que sí me dio cólera y te lo juro que me dio cólera pero mejor me así como dijo la Ney mejor me lo trago porque imagínate que yo tengo de estos zapatos y todos son igualitos solo que de diferente color y yo sé dónde los dejo y cómo los dejo y todo y yo a mí me gustan bastante y solo de esos uso y yo sé dónde los dejo cómo los dejo y todo la cuestión es que el lunes antepasado que yo me fui en la Trax ah pues la cuestión es que yo me fui y llevaba esto los había dejado los negros y los había dejado afuera porque se habían enlodado el día antes se lo dieron un día antes entonces yo los dejé afuera para no ensuciar adentro obviamente el martes que regreso mirá estaban todos sucios llenos de tierra y toda la suela llena de arena y yo solo me quedé y los agarré y te lo juro que a tirarlos iba y me quedé no es que me gustan demasiado no puedo hacer eso y me fui a sentar a la par y me pongo así casi quería llorar mínimo de esto fue Choco dije así oye y me quedé así fui a mí los chuchos no se lo ponen no pero ya es el colmo ya es el colmo los chuchos los chuchos los chuchos ya es el colmo si los niños agarran uno no se los van a dejar los chuchos los chuchos los chuchos los chuchos los agarran y los vienen ajar aquí porque un puño a veces ha pasado pero estaban los dos cabales ordenaditos y todos chucos pero ese era el niño no lo pide alimperado yo sí creo allá la vayan los viejos soy chucho un buen mínimo pero no ya es el colmo Chocollo papa que es yo pero Kevin es mi chucho no pero mireme yo no soy Kevin hay un número de más en mi cuenta yo ahí yo no soy Kevin pero a mí se me cae la cara de vergüenza a mí me cae la cara de vergüenza que me estuvieran acabando de esta manera por lo menos escuchar todo eso todavía sigue confiando en él no es retentivo no no ahhh señor orgullo señor orgulloso voy a tener orgullo sí orgullo zapito orgullo sapuente no no orgullo y la cámara no me dijo fracasar me dijo que para manejar yo no iba a tener que eso fracasar me dijo le paga el favor de darle la llave al diablo por favor ay 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 ese carro si me gusta jajaja 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 yo no voy a tener confianza y con la misma en el telón de jajaja y la vez pasada que venía y con el que ya se ha vincuado así no voy a tener nada porque no 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 me gusta mi chiquita bueno ni modo chicos ya es hora de irnos ya nos acabamos a Chocoyo ni modo nos tenemos que ir cuando se dan las cosas aceptarlas cuando se dan las cosas y vos sabes va me descubrieron aceptar es mejor aceptar que te quedas como mentiroso el consejo es lo como como decimos mi papá había dejado el corvo en otro lado y no se acordaba y pasó un chamaco cabalos de papá tenía el maletín con el agua entonces mi papá dijo este desgraciado me lo llevó y este me lo digo y se fue a preguntarle si no había agarrado el corvo y mi papá en otro lado lo había dejado que yo le diera dinero en la cartera y me dijo me dijo es que dame dinero no le dije yo yo la cartera no se la toco al viejo si tiene dinero a la gaveta te voy a tener confianza pero a kevin después de a kevin después de todo esto lo estoy viendo como el diablo fíjese porque usted le dijo al diablo aunque te vea en tu lado no te voy a creer y es práctica lo que mismo que está pasando la verdad no pero si te está pasando por no ser muy sincero la segunda oportunidad iba a cambiar dijo y va cambiando para otras cosas pero el problema aquí son los consejos de la chica pero los días que ponen nuestro boxer y la ropa los zapatos para el cine va y lleva un chor negrito un chor negrito así como comando yo le digo este chico te miraba nuevo el miraba nuevo yo le digo yo quiero ver si él no regresó si tiene un chor de comando si tiene un comando ahí está preguntando a las mexicanas que tengo chorros que tienen bolsas aquí es que la casa era como entre azul negro te acordabas que ya te dije que chivo te dije chor si fue los días que había regresado y creo que no tenía ropa yo me creí y dije ah quizás cama se le prestó porque no tenía ropa no pero si usted le lo prestó yo te lo devolvió y entonces cama si roba toda la ropa entonces los bichos entonces que el arado o sea la quema o que pero fíjese que me imagino que debe ser me imagino que debe ser igual que los calcetines se acuerda cuando estábamos en la época de invierno y él los ensuciaba y los mojaba y los botaba en el basurero los botaba ahora llegó pululo allí y me dice mírame con la camisa basurero mírame esto ya volvieron a la mañana a votar las camisas creer que lo dije yo a choco y un día creo que no se siente el diablo o a gusto lo quito pero había un bóxer tan masivo ahí adentro y hasta que ya soltaba ¡Ay, no! ¡Ahorita, a vos! ¡Ya está, chicos! ¡Así que vayan a comprar! ¡Sí, mi modo! ¡Vamos! ¡Sí, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No es así de ninguno! ¡Tenemos un mañoso, un ladrón en la sede! ¡Huela! ¡La sedción! ¡La sedción! ¡Esos que rompen! ¡No se dan cuenta! ¡Ah, qué rico! ¡Ajá! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Eso, sí! ¡La cámara! ¡Es mejor ponga la recta! ¡No viendo para la pared! ¡La cámara! ¡Porque viendo la pared! ¡Es que es la sedción! ¡Camba! ¡Ahora sí, Camba! ¡Si necesito un administrador! ¡Eso es descuidaturo! ¡Es que hablando de... ¡Ya fue el chocollo, eh! ¡Vámonos! ¡Camba! ¡De 21, vámonos! ¡Allá! ¡Allá! ¡No, hombre! ¡Es que así nos subimos al carro y... ¡24! ¡Ok!